Música Fue un juego bastante favorable para nosotros, ya que nos hemos mantenido entrenando bastante fuerte para lograr el objetivo que es ganar la medalla de oro. Hace cuatro años en Veracruz fuimos campeonas centroamericanas, venimos a revalidar el título de campeonas centroamericanas, que es un gran logro para nosotras, y hay una nueva generación al que queremos ofrecerle también lo que es escuchar el himno nacional. Música